El proyecto Paisajes Productivos del PNUD Costa Rica trabaja de la mano con las comunidades del Área de Conservación La Amistad Pacífico para conservar la biodiversidad de tesoros de la zona. Como parte del proceso, tienen vínculos con varios de los territorios indígenas presentes en las cercanías de la CLEPE, quienes los motivan y enseñan. Precisan que desde su cosmovisión, los pueblos indígenas ya tienen sensibilidad por el resguardo de los recursos naturales. Además, las mujeres indígenas son enlaces y coordinadoras con el pueblo para desarrollar acciones de educación ambiental. Se trata de Gleidit Torres Ortiz del territorio indígena Cabagra, Karen Fernández Vargas del territorio indígena de Ujarrás y Lidiet Bejarano Calderón del territorio indígena Salitre. Ellas propusieron hacer murales en cada comunidad. En el caso de Salitre, Oscar Iván Ortiz Elizondo fue el creador. Tras estudiar turismo ecológico, profundizó su conocimiento en los paisajes del Magnífico Sur. Hoy también es parte de las Brigadas de Monitoreo Biológico Participativo. Su obra busca despertar una chispa de conocimiento y biodiversidad. Mientras que en Ujarrás, Noé Ortiz Morales se inspiró en la riqueza natural del territorio. Su mural muestra a la sabana, piedras negras, la naciente río Ceibo y especies como monos cariblancos, quetzales, dantas y el puma. Y en Cabagra, André Torres Mayorga trazó una exuberante postal de su tierra, con la cordillera de Talamanca al fondo, catarata del Cerro Calvario, monos, aves, la culebra lora y mucha más vida. Vida y murales para motivar a proteger los ecosistemas de los cuales dependemos.